Bienvenidos al escenario de los sueños, hoy día lunes arrancando semana, te tengo un súper programa preparado, te saluda Polet Ríos y te voy a presentar cuál fue el alumno que se llevó la mejor puntuación de la semana, esto en base a los maestros que dieron sus comentarios, quieres descubrir de quién se trata, quédate conectado con nosotros porque en este momento arrancamos. La mejor Coca-Cola de todas, Coca-Cola sin azúcar, su sabor es tan delicioso e irresistible que si dejas una sola alguien se la va a tomar antes que tú, Coca-Cola sin azúcar, atrévete a probar, la mejor Coca-Cola de todas, Coca-Cola sin azúcar, atrévete a probar. Tuve la oportunidad de conversar con los maestros de canto, Daniel y Dubis, quienes nos confiesan que no están muy de acuerdo con algunos comentarios del jurado y también decepcionados con algunas presentaciones. En exclusiva te lo muestro a continuación. La última presentación de Luciano Pavarotti realmente nos dejó mucho que desear. En lo personal me sentí un poco decepcionado porque no fue el Pavarotti que vimos en las clases, siempre es un alumno excepcional, que pone mucho empeño, que siempre está atento a las críticas, que está receptivo a querer mejorar. Es de verdad que es de los mejores alumnos, pero esa noche estuvo bloqueado, estuvo bloqueado e hizo lo opuesto a lo que nos dio en la clase, a lo que practicamos, a lo que esperábamos de él. Seguramente los nervios, no sé, seguramente el escenario le pesó o no estaba concentrado. Las últimas veces lo hacía de forma súper bien. Había siempre cosas que trabajar. Lamentablemente creo que el escenario le quedó grande ese día porque totalmente distinto, diferente en cuanto técnicamente hablando, lo hizo totalmente todo lo contrario. Esa nota alta, la verdad le salía bastante bien. El escenario le quedó bastante grande. Hablando técnicamente, no hizo absolutamente nada de lo que nosotros le dijimos. Una de las observaciones que hemos notado es que los estudiantes no se están cuidando su garganta. Creo que aquí hay falta de compromiso en cuanto a que ellos cantan hasta 5, 7 horas y no se dan cuenta la responsabilidad que tienen en Yo me llamo. ¿Por qué? Porque, Daniel, o sea, hasta vos te cuidas meses antes de hacer un show. Entonces ellos, Dios, tienen que poner en orden qué es lo que quieren. Si quieren en realidad ganar esta competencia porque para ganar creo que uno tiene que disciplinarse y ser el mejor en todos los sentidos. Toño Rosario, ¿qué personaje? Realmente si hubiéramos hecho una encuesta o creo que más bien se hizo entre fuera de cámara, se hablaba de quién iba a ser la próxima persona eliminada, yo creo, e incluso me incluyo. Yo, francamente, yo pensé que Toño Rosario iba a ser el que se iba a ir en esa gala y resulta que fue todo lo contrario. Más bien Toño Rosario fue de los mejores en esa gala para sorpresa de todos y me hace sentir pues muy alegre de él porque revirtió toda una mala situación que venía arrastrando. problemas de actitud, problemas de justificarse, problemas de técnicos, de no poder cantar y bailar al mismo tiempo y en esa presentación lo hizo todo bien. Hubo un gran, gran cambio en cuanto a toda actitud. Sí sabemos que se le dificulta demasiado cantar y bailar, esa es la parte más… El talón de Aquiles. El talón de Aquiles, exactamente. Y la verdad, creo que nos sentimos orgullosos en esa parte, sí haciéndole claro, aclarándole unas cositas que siempre con los pies sobre la tierra. El hecho de que muchas veces nos hagan buenos comentarios como humanos y cuando no tenemos las cosas bien claras, a veces nos elevamos y decimos, ah, sí, me fue bien anteriormente, hoy me va a ir mejor y nos entramos en esa zona así como que estoy confiados, estoy relajado. Pero siempre, siempre hagamos lo mejor y siempre con los pies sobre la tierra porque la caída va a ser macaneada. Creo que Toño Rosario fue uno de los participantes más difíciles de tratar al inicio. Yo pienso que él venía con exceso de confianza, básicamente ya creyéndose que ya podía ser Toño Rosario, se parece mucho físicamente, incluso su look ya es como Toño Rosario. Y creo que él venía un poquito sobrado, como se puede decir. Entonces creo que eso pudo ser un factor que le jugó en contra en la primer gala, que le fue muy mal. Incluso después de la primer gala sentimos como que no aceptaba el hecho que le había ido tan mal, no aceptaba el hecho de las críticas que recibió, como que estaba en negación, ¿sabes? Y buscaba justificarse. Eso es lo que sentimos, percibimos de que buscaba justificar el por qué desafinó, el por qué se quedó sin aire, el por qué estaba desconcentrado. Y pues había como que aterrizar primero y autoanalizarse y autocriticarse para entender qué pasó. Y siento que a Toño le tomó un tiempito poder darse cuenta que en realidad no había una justificación, no había una excusa, más que él no dio lo mejor de sí. Y ya una vez Toño se dio cuenta de eso y empezó a recibir la retroalimentación de nosotros y todas las personas igual, de sus compañeros, fue cuando resurgió como el ave fénix en la segunda gala. Respecto a los jueces, sí pienso que a veces hay comentarios que pues no estoy de acuerdo, a veces hay comentarios que lo siento fuera de lugar, a veces hay comentarios que no los entiendo, no sé ni qué escucharon, no sé tampoco qué están pensando y incluso otras veces, no sé, me dejan mucho que desear a nivel de crítica, a nivel de análisis del cantante. Nosotros que estamos con los alumnos semana con semana, hemos podido ver la evolución de ellos desde cuando empezaron, a medida han ido pasando las galas, porque no solamente es viene una nueva canción, vamos a ver cómo se canta esta canción, sino que escuchamos lo que estuvo bien y lo que estuvo mal en las galas, porque pudimos estar presentes en la gala, presencialmente estuvimos ahí, los vimos en vivo y también nos tomamos la tarea de escucharlos en televisión. Respecto a la eliminación de Alberto Vázquez y Edwin Kass, pues tengo que decir que me dolió mucho la eliminación de mi querido alumno Alberto Vázquez, porque pues es un cantante que canta, valga la redundancia, géneros muy parecidos a los que a mí me gusta hacer, y habíamos creado este vínculo de como apadrinarlo, y siento que lo hizo, no lo hizo mal, no dio tampoco su mejor presentación, pero no sé si era lo suficiente para que saliera el programa, pasa que también ya cuando escucho los otros participantes, que sí lo hicieron muy bien, puedo entender el por qué tuvo que salir Alberto Vázquez. Respecto a Edwin Kass, canta genial, tiene una voz muy potente, sin embargo a veces sí pienso que pierde el color de voz de Edwin Kass, y o sea, él siento que no sale porque dio una mala presentación, o porque su voz no está a nivel, sino más por el tema del parecido de su voz con Edwin Kass. Pienso que, si me preguntas si pudo ser justo la eliminación de ellos dos, viendo como te repito lo que vi de los demás participantes, sí podría ser justo, también por ahí Pavarotti, si se hubiese seguido en esa misma tanda, hubiese sido justo, porque no estuvo bien su presentación. Y ese es un llamado para esos participantes que aún siguen en competencia, estamos o hemos llegado a un punto donde las cosas se están poniendo más reñidas, y tienen que tener un compromiso chicos, porque recuerden lo que se les dijo al principio, que esfuerzo mata talento, y creo que aquí hemos llegado a un momento, a un punto donde ustedes están más concentrados, porque tengo el talento, no necesito estudiar mucho, y esto es esfuerzo, así que con esfuerzo ustedes van a llegar a la cima. El tarde o temprano, la perseverancia y la constancia, la disciplina, vence al talento, y es cosa de que todos los días, porque no solamente es el día que vienen a clase, sino que los días después de clase, incluso venir preparados a la clase, que corresponde a cada uno de ustedes estar practicando, ensayando, dándose ustedes mismos una retroalimentación, siempre les sugerimos que se graben con su celular, y después se escuchen, y se autocritiquen, y se analicen en qué están fallando. De esa forma, créanme, ya que vengan preparados a la clase, es mucho más fácil para todos, tanto para ustedes como para nosotros, porque ya tenemos una buena base sólida para empezar a trabajar. Esos fueron los comentarios de los maestros de canto de la Escuela de Yo Me Llamo, nos vamos a ir a una pausa comercial, no se despeguen, ya volvemos con más en el escenario de los sueños. Gracias por ver el video.